El sonido de los aguacanes Estoy guardando tozones Para cuando, para cuando, para cuando yo me muera El sonido de los aguacanes Y me canten mis rancheras Estoy guardando tozones Viviendo las paredes Estoy ahorita, les digo Me toquen suavecito el son de los aguacanes Estoy ahorita, les digo Me toquen suavecito el son de los aguacanes Sí señor, qué hermosa, fuerte el aplauso Que escuchen el aplauso fuerte para las mujeres De la Calenda Por supuesto, para dar un saludo cordial Para ellas, por supuesto que bailan Pero muy hermoso Qué bonito las mujeres Benditas mujeres, verdad Felicidades Saludos allá Por supuesto para todos los que ya están Pues ya Pues ya Pues ya Pues ya Felicidades 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 San familia Doña Alicia Gracias A Don Pedro Es verdad que es que fuimos allá Nos dejamos con los brazos abiertos Gracias Don Pedro Felicidades Nos vamos con música muchachos Venga Maríbalos Rosales ¡Gracias! 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 Hola muchachos, ¡Gracias! pero de bonito, sí señor, de la Rosales 6 people. Cuando venta esa mirea que a ti lo vea Con su reboso de seda que le trate de mí Cuando me traes a mi negra que la quiero ver Con su reboso de seda que le trate de mí ¡Hola, muchachos! ¡Está bien bonito, mi señor! ¡Sí, señor! ¡Venga el aplauso! ¡Que se escuche los aplausos! ¡Gente hermosa! ¡Venga los aplausos! ¡Por supuesto! ¡La mujer de la calenda! ¡Pues acompañando a Ari! ¡Agui ayer por ver su fiesta! ¡Pueden mil felicidades! ¡Las mujeres por acá! ¡Por comandadas de ya de! ¡Por supuesto! ¡De la señora Azur! ¡Pueden ser muy cordial! ¡Por supuesto! ¡Mis felicidades! ¡Que seamos los mejores! ¡Por supuesto! ¡Esa gente hermosa! ¡Esa gente hermosa! ¡Y probablemente ya! ¡Pero los aplausos! ¡Vamos y caballeros! ¡Para la calenda! ¡San Francisco! ¡Gracias! ¡Para la calenda! ¡Para la calenda! ¡Para la calenda! ¡Vamos y caballeros! ¡Para la calenda! ¡Vamos y caballeros! Ya se los vine Y la misteriosa mija ¡Chulada viejo! 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 San Francisco nuevamente los aplausos ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 Que cultivo eres также Las veneras este